Bueno mis amigos nos encontramos aquí en la fiesta más grande de Aguascalientes Hoy es 14 de agosto, un día antes de la fiesta grande que tenemos aquí en Aguascalientes a la Virgen de la Asunción, donde podemos apreciar a miles de personas que vienen cada año a presenciar los carros alegóricos En un momento más vienen los trailers, los camiones Esto está pasando el día de hoy aquí en Aguascalientes donde vemos al señor obispo ya esperando a los camioneros a que vengan Vamos a iniciar aquí, a presenciar Podemos ver aquí Los camiones de Aguascalientes Los camiones de Aguascalientes El 14 de agosto del año 2014, de un año de los exteriores con la voz...